Tigre, quédate en tu casa. Al estornudar o toser, cubre tu boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. Llama a tu médico antes de visitar una sala de emergencia. Si tienes que salir, utiliza siempre mascarilla y guarda distancia. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Limpia y desinfecta continuamente todas las superficies en tu hogar y trabajo. Mantén la calma, evita el contagio y quédate en casa. En la Inter de Arecibo nos preocupamos por ti. Les informó Mariliana Irizarry para Noticias Intertebre. De aquí para mí.